Entonces, queremos que ustedes interactúen con nosotros Una presentación de Linda Pueden leer ese código QR y contestar la pregunta de hoy ¿Cuántos premios de jugador más valioso ganó Tony Peña en Lidon? Opción A2, opción B3 y la C5 Así que escaneen ese código QR con su dispositivo móvil y participen Nos vamos a la conclusión del segundo con el Euris Montero iniciando la entrada Montero es el cuarto bate inicialista de las Águilas Parte baja del segundo, 8 a 0 ganando los Leones Duro por la raya, tercera, la bola golpeó la almohadilla Sigue toda la raya para el Eiffel Y aquí está la situación de la pregunta ¿Cómo está la mayoría de los televidentes? Consideran que Tony Peña ganó dos premios de jugador más valioso Hay otra gran mayoría que considera que tres y algunos cinco Entonces, autorizado para decir la respuesta La respuesta es tres Tony Peña ganó premios de jugador más valioso De manera consecutiva en las temporadas 1980-81, 81-82, 82-83 Este último en una premiación compartida con Cesarín Jerónimo Tres premios de jugador más valioso para Tony Peña en su carrera en la Liga Dominicana Alfredo Simón El derecho de 42 años, recientemente firmado El nuevo lanzador de las Águilas Mientras ven el historial de Tony Peña Fue novato del año y líder de bateo en su primera temporada completa en la Liga 79-80 Y ven todo lo que ha logrado en su carrera Yo agregaría eso Un par de campeonatos como manager en la Liga Dominicana En las temporadas 97-98 y 99-2000 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!